¿Por qué la universidad no está actuando responsablemente como lo han hecho otras universidades cerrando y ofreciendo clases virtuales? ¿Están en riesgo nuestros estudiantes, nuestros funcionarios? ¿Los estamos exponiendo, doctor? Bueno, esa consulta nosotros hemos ido tratando de responder a estudiantes que nos han llamado o que nos han escrito y yo creo que es importante puntualizar algo. Nosotros estamos en medio de una epidemia, de hecho hay una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué ocurre entonces? Que todos y cada uno de los países responsables crean una comisión nacional. La comisión nacional, en este caso, en nuestro país está constituida por especialistas de primera línea, o sea, especialistas epidemiólogos, infectólogos, virólogos, especialistas en tratamiento de emergencias y esa comisión nacional es quien dicta los lineamientos y va cambiando los protocolos según cada una de las situaciones reales que ocurren en el país. Nuestra institución, como institución costarricense, primero debe conocer y debe cumplir con los lineamientos que la Comisión Nacional estipula. No se ha dado por parte de la Comisión Nacional, o sea, el Ministerio de Educación Pública de que se lleve a cerrar todas las instituciones de educación si no se ha hecho puntualmente con algunas instituciones que han tenido alguna incidencia en la enfermedad. Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo en esa medida con los lineamientos que estipula la Comisión Nacional que ya anda en su sexto protocolo, o sea, se va cambiando el protocolo de enfrentamiento en la medida que va progresando la enfermedad. Lo que sí hay que tener claro es que la alta dirección de la Universidad Latina de Costa Rica incluso desde que antes, desde antes que apareciera el primer caso en el país ya conformó una comisión de atención a esta situación y cuando aparecieron los primeros casos, pues lógicamente arreció en este control y está cumpliendo todo y cada uno de los lineamientos que establece la Comisión Nacional y está adaptando también todos esos lineamientos al trabajo propio de la universidad. Nosotros, incluso estudiantes nuestros de campo clínico que estuvieron en contacto, lógicamente, con una de las personas que fue diagnosticada pues se le está dando seguimiento. Hoy nosotros tenemos a una epidemióloga de la región Centro-Norte de la Caja Costarricense de Seguro Social que monitorea diariamente todos y cada uno de los casos de nuestra universidad que se ha puesto en riesgo. Afortunadamente, además, tenemos en la Comisión Nacional de Atención a una profesora de nuestra universidad, la doctora Xiomara Vadilla que es responsable de vigilancia epidemiológica y está dentro de la comisión por la parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. O sea que nosotros estamos en contacto, nosotros recibimos información inmediata de cualquier caso que sea sospechoso, de cualquier caso que sea confirmado y lógicamente se toman las medidas necesarias. Esto desde el punto de vista de salud y además de eso, pues lógicamente en esa comisión se ha trabajado por todas las cosas que son necesarias para que desde el punto de vista higiénico se logre contrarrestar esta enfermedad a saber, abasto de agua, suficiente cantidad de jabón, suficiente cantidad de alcohol en gel. O sea, todo esto se ha trabajado y lógicamente se ha ido arreciando en la medida que ha ido incrementando. Si en algún momento se decide, por parte de la comisión central, por parte de la universidad, por quien corresponda desde el punto de vista lógico en esta secuencia de enfrentamiento a la enfermedad, de que se vaya a pasar a clases virtuales, se pasará a clases virtuales. Pienso que también la universidad está preparada para eso y también esta comisión ha estado incrementando la preparación en esto desde el primer momento, o sea, prepararnos para eso.